¡Hola gente! Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Sintrea y estamos en un nuevo vídeo de The Walking Dead Michonne. Hoy no tengo la taza de Michonne, hoy tengo la taza de daros un besito. Vosotros podéis darme un besito suscribiéndoos al canal. Vamos a continuar donde lo dejamos porque se está poniendo muy interesting. Te he salvado la vida, amigo. Aceptar, va. Sí, mucho. Pues sí. Ahora se da cuenta que menos mal que no la ha matado. Pues sí. Es verdad. Ya no me acordaba de Pete. Nos están interrogando. Pobrecita. Gracias, Michonne. Por detenerme. Por lo que quería hacer. Por lo que ha hecho. El matar a Zachary no fue la respuesta aquí. Y no me ha permitido sentirme mejor. Pobrecito. Ay, pobre. No. Vale. Ahí se va, vaya vigilante de pacotilla, ¿sabes? ¿Me puedes ayudar? Pues sí, me aburro Alucinante A ver, Pete Tengo que subir ¡Oh, que me ve, que me ve! Eh, amigo Eh, que me ven Hola, amigo La katana Cógela También, cógelo todo Ese randán No se empana de nada No se Espíritu Sirena No No amiga No Lo agarro mejor La pistola La pistola Hay que bloquear a la pistola No amigo No te acerques a mi Cu Estoy dando la cu Lo hemos matado Lo hemos matado Corre Sam Corre Se está todo el día Quejando este hombre Hay que escapar Que dices loco Que van a venir Todos los caminantes Que épico La música Te pone en tensión Totalmente ¿Qué? Michonne Vale Me tengo que levantar Otra vez Que nos ven Tenemos que salir a golpes Ha dicho Que nos ve Que nos ve el amigo Si se pone la pantalla roja Es que nos ven La barquita Digo sí Digo sí Qué rime Que va a decir Qué héroe No, no, no Detener Detener Ven aquí No me rites No me rites Qué круta ¡Toma ya! ¡Qué épico! Los faridos del barco No, amiga, no, no, no ¿Tengo que salvar a todo el mundo? Los faridos del barco Bueno, tenemos que salvarle siempre, ¿eh? Es que ni evitar un simple golpe Ni nadar, ¿sabes? Este hombre Hola, adiós ¡Corre! ¡Corre! Madre mía, qué velocidad lleva la marca ¡Wow! ¡Qué épico nos han dado! No vamos a durar mucho, ¿no? Si nos han dado en el motor Tendremos que remar Vamos a ser amables ¿Seguro? No ¿Tu casa? Bueno, 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 bueno Así que esta chiquilla tiene una casa Con familia Pues vamos Madre mía, cómo lo hemos dejado todo Hemos fastidiado todo el poblado Esos que están pidiendo ayuda Oh, Dios Oh, shit Estamos un poco mal Y vienen todos hacia nosotros Coge la katana ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? ¡Ellos! ¡Cállate hasta estar a salvo! ¡Corre, corre, corre, corre! No sé por qué me sale el puntero así Bueno, bueno, bueno Bueno, si nos están ayudando Están disparando a Tum Tum La escena mítica de Mission ¡Sí! Vamos Dientes fuera Los brazos Fuera ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Está flipándolo el hombre Quitándole los dientecitos Para que no nos muerdan Y los brazos Para que no nos agarren Ya tenemos unos caminantes De mascotitas Ahora No nos tienen que oler Se supone Eso es lo que hace Mission Lo que hacía Mission ¿Ves? Huelen que son caminantes Y se van Qué buena que es Mission Por Dios Y es que es una pro Una proasa Lo que pasa es que están disparando No sé qué tengo que hacer Ah, camino, camino Vale Como nos alcance una bala Estamos muy fastidiados No, ahora no Ahora no Mission No digas No lo digas por alto No lo digas Pasa muy cerca ¿Se han cargado a nuestros zombies? Saldremos de aquí Corre niña ¿Por qué? ¿Por qué no me va a gustar? ¿Hemos de subir eso? No, no me gusta No sé yo qué decirte No, uno por uno no hay tiempo ¡Qué miedo da esto! Vale, podemos movernos Bien, pues vamos a dejar este vídeo por aquí ¿Saldremos con vida de esto? ¿Vosotros qué creéis? Dejadnos en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, suscribiros, darle a like Y nos vemos en el siguiente No os lo perdáis Que tengáis un maravilloso y fantástico día ¡Hasta pronto!